Enamorado 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 Y en un día murió, poeta, polero y pintor Murió y romero, poca, como la universidad La piso fue, la voz medina, el cual considera para soñar Y en un día que fue en mano verde, con la tío y el paladar La noche y el camino, se están besando y lo arroja el gran cuasar En la rueda de mi patio, una guapa morena, se pega su cabello pegado del limonero Y entre macetas de hada y froncoso verano, se escucha entre mi moza el canto de un virilero Y el primer virilero es si yo soy de aquí Por la manía, por ti yo vivo el sueño Y hasta el día en que yo pasé, mis versos serán para ti Enamorado a quien tiene una idioma Enamorado hasta las frutas de mi cordobanía Un amor que de peligro, me inculcaron mis padres Y hasta el día en que yo fuera, acá la llevaré Pasear por tu cañera, en tu ciudad Pasear por tu cañera, en tu ciudad Y hasta el día en que yo fuera, a mí no hay miedo Pasear por tu cañera, en tu ciudad Pasear por tu cañera, en tu ciudad Gracias.